Música Bueno, sean bienvenidos a otro videotutorial de TecnoServicio ViaToro. En esta ocasión les vamos a enseñar a hacer el full reset de este Alcatel, modelo M-POC. El problema que presenta es que la ROM se le brickeó, únicamente se queda hasta en esta parte de la pantalla nada más. Podríamos hacerlo fácilmente a través de la combinación de teclas, pero resulta que a este modelo se le dañó lo que es el flight donde van las teclas. Y pues no tenemos otra alternativa más que hacerlo a través de nuestra PC. Bueno, en esta ocasión les vamos a enseñar cómo hacerlo a través de un simple programa, ¿verdad? Que lo cual se lo voy a dejar en la descripción del video. Bueno, empecemos. Bueno, ya acá en nuestro PC pues vamos a lo que es a proceder con este programa, ¿verdad? Ya este lo pueden descargar, lo voy a dejar ahí en la descripción del video. El link les va a aparecer en esta carpeta. En esta carpeta lo que van a encontrar lo que es la instalación, el instalador del programa y también los drivers. Para estos drivers únicamente lo que es, hay que abrir este archivo, ¿verdad? Esto es un portable, no es necesario que lo instalen. Solamente lo ejecutan como admin. Y luego, ya se puede hacer de esta manera. Bueno, vale. Ya en esta ocasión aquí, bueno, aquí no me va a aparecer a mí porque yo ya tengo los drivers. Pero si vosotros no tenéis los drivers de vuestro dispositivo, al nomás conectarlo, ¿verdad? Acá y darle el botón de encendido, os aparecerá lo que es aquí el modelo de vuestro terminal. Y también lo que es el estado, si los drivers ya están instalados, les va a aparecer aquí. Y si no, pues nada. Bueno, si los aparece acá, aquí os aparece una X en roja que nos han instalado. Pues le damos a instalar y esperamos a que los descarguen, los están y todo. Y ahí pues vale, ya podéis pasar al tutorial. Bueno, cerramos, bueno, esta aplicación acá. Ya una vez instalado lo que es el OneTose para hacer las actualizaciones de todo lo que queramos y restaurarlo de fábrica, bueno, los aparecerá acá de esta manera. Vale, lo que vamos a hacer será abrirlo, ¿verdad? Bueno, acá selecciona lo que es el idioma que preferís tenerlo. Que os aparecerá siempre en cada vez que queramos iniciarlo. Selecciono el español. Y pues vuestro modelo es el M-POP, el 5020, ¿verdad? Bueno, podéis escoger según vuestro modelo. Dependiendo, ¿verdad? De lo que es la versión de este programa, así serán los modelos que van a aparecer. Acá podéis ver solamente aparecimientos. En otras versiones pueden aparecer otros modelos. Bueno, vale, entonces continuamos con nuestro modelo. Y le vamos a dar donde dice iniciar. Bueno, acá antes de comenzar nos aparece que hay que verificar si nuestro dispositivo o si está apto para hacer lo que es la instalación de todo, ¿verdad? Hay que hacer un backtube de todos los datos para no perder nada. Hay que asegurarnos de que el teléfono está apagado y que no está conectado a nuestro ordenador. Y que la batería la tiene llena para evitar una interrupción en el proceso de la actualización. Bueno, hoy lo que vamos a hacer, vamos a darle en siguiente. Y bueno, le damos que sí. Bueno, aquí dice que hay que conectar el cable USB al PC. Bueno, ya lo tenemos conectado. Vamos a proceder. Luego dice mantenga apagado su teléfono y conectarlo al PC. Bueno, vamos a conectarlo, ¿vale? Con solamente conectarlo. Ya lo que es nuestro ordenador tiene que... Ya identificarlo. Bueno, ahí podéis ver que ya lo identificó todo. Esto puede tardar bastante tiempo porque hay que descargar lo que es la actualización, ¿verdad? Para otro dispositivo. Dice que va a descargar lo que es todo lo que es la ROM original, ¿verdad? Para dejarlo lo que es el estado de fábrica. Vale, bueno, dependiendo lo que es el ancho de banda de vuestro internet, así será cuánto se va a tardar. Puede tardar desde media hora hasta hora y media. Eso dependiendo de cuánto tenga la velocidad de vuestro internet, preferiblemente podéis hacerlo ya en la noche y que en la noche cuando más rápido esté el internet. Bueno, vamos a esperar que cargue todo lo demás, ¿verdad? Vamos a seguir esperando apenas, si podéis ver, este va por 51. Y yo lo que voy a hacer, ¿verdad? Es... Halo en pausa, ¿verdad? Para que podáis ver esto cuando ya pase todo lo demás. Y así, pues, ¿verdad? Hicimos su tiempo. Ya eso lo podéis hacer ya en vuestro dispositivo, ¿verdad? Esperad todo el tiempo necesario por aquí en el video. Vamos a hacer lo más rápido posible. Y que lo puedan entender. Bueno, ya aquí estuvimos ya esperando ya un poco de tiempo, ¿verdad? Estamos esperando que termine de cargar lo que es todo el proceso, ¿verdad? Ya descargó casi todo. Bueno, obviamente que el paquete ya ha sido de forma correcta descargada. Bueno, vamos a... Dice, por favor, desconecte el teléfono móvil, el cable USB para continuar. Bueno, lo que vamos a hacer será desconectar vuestro teléfono del ordenador, ¿verdad? Vamos a darle a aceptar aquí esta parte. Dice, haz clic en actualizar el teléfono para comenzar el proceso. Recuerden, desconectar el teléfono, ¿verdad? Sacar la batería y volver a ponérsela para que se lo reconozca de un solo. Démosle ahí en lo que dicen actualizar teléfono. Dice, mantenga apagado el teléfono. Bueno, vamos a esperar a que conecte todo bien, ¿verdad? Dice, por favor, aceptar el USB del cable de nuevo. Ese, por si acaso, no lo reconoce la primera. Vamos a esperar a que cargue más. Bueno, vale, ahí ya podéis ver, ya todo está bien. Ya está formateando lo que es nuestro dispositivo. Y ahorita va a comenzar a cargar lo que es la run. Bueno, y ahí está vuestro ordenador ya detectó lo que es el teléfono. Y dice de que no funcionó, no, pero sí, a vuestro teléfono sí ha funcionado todo bien. Únicamente hay que cerrar ahí esa pestañita, ¿verdad? Y dice, si su teléfono móvil al cartel ha sido actualizado correctamente y está listo para usarse. Ok, vamos a ver. Vamos a encender vuestro dispositivo. Ok, vale, ahí ya podéis ver ya lo que es ya nuestro dispositivo ya está encendiendo. Ya la ventana que había del alcatel ya cerró. Ya vuestro dispositivo ya pasó de lo que es la primera imagen que estaba briqueado. Ya hoy ya va a cargar todo el sistema, tal como debe de ser. Bueno, vale, vamos a esperar un segundo antes que caeré todo el sistema. Vamos a cerrar lo que es estas pestañas ahorita, ya no se ocupa para nada. Estas comúnmente se abren si vuestro cable USB aún está conectado a nuestro teléfono. Bueno, y ahí vuestro ordenador ya comienza a reconocer ya lo que es todo el driver del teléfono. El teléfono ya va a cargar todo normalmente. Pues, como vuelve al estado de fábrica hay que hacerlo como al principio, ¿verdad? El asistente de configuraciones, elegir vuestro idioma y darle únicamente siguiente, siguiente o omitir o no acepto. Bueno, ahí dependiendo de vuestro terminal, ¿verdad? Y cuanto a ustedes guste es tenerlo. Bueno, damos en terminal. Y ya veis ya vuestro dispositivo ya quedó con full reset. Ya quedó perfectamente listo para ser usado de nuevo. Ya está en nuestro ordenador, ya lo reconoce. Al que ha sido un TOS 5020A. Recuerden suscribirse a Tecnoservicio Villatoro, donde cada día vamos a estar enseñando todo lo que se pueda en cuanto a dispositivos móviles. Recuerden darle like al video si les gusta y compártanlo en sus redes sociales. Recuerden, Tecnoservicio Villatoro, tu mejor opción en dispositivos móviles.